Trabajadores que realizan limpieza en el mercado central en horario ya establecido se disponen a sacar la basura que a diario desechan comerciantes y compradores. Y nosotros le damos tres veces, tres veces por turno, somos dos grupos. Ah, sí, sí, ahora el comercio se ha hecho, se ha puesto más grande que ahora el comercio. Sí, los días más pesados son los lunes y los viernes porque entra mercadería, son los días más pesados. Según los trabajadores de la limpieza este es un trabajo un poco agitado ya que tienen que sacar a diario alrededor de 10 canastos de basura. Por eso ellos tienen reunión con el intendente, dos veces por semana, se les llama la atención y si no hacen caso los lunes. Asimismo el intendente del mercado central hace el llamado a los comerciantes y compradores a depositar la basura en su lugar para contribuir a vivir en un ambiente limpio para vivir saludable. Trabajo en conjunto para sensibilizar a la gente para que la basura vaya a su lugar, echen la basura en un depósito. Dice el reglamento del mercado que cada comerciante debe tener una cajilla o un depósito para echar la basura y echarla cuando pasa el carretillero. Y nos ha costado pero se ha ido al suave. Si ustedes han visto el mercado ahora está un poco más limpio que otras veces. Según el intendente se sacan 45 metros de basura a diario del mercado para luego depositarla en el contenedor que está ubicado en la parte de afuera y luego ser llevado al basurero municipal. Vendedoras en este mercado instan a otros comerciantes a vivir en un entorno aseado depositando la basura en su lugar. Si tienen niños, si tienen chanchas, si tienen chanchas, ¿les llengan a casa? Porque estos niños son un cerdo que es un chancho que te la van a meter, tienen que tenerlo ahí en un entorno aseado. a la basura